Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Acero y en esta ocasión les doy la bienvenida a un nuevo top 10 de figuras de un personaje, en esta ocasión toca el turno a Daredevil, que en México en los cómics que se lanzaron en los años 80, lo conocimos como diabólico el destructor del crimen. Como siempre el top es a mi completo gusto y los criterios para la selección de las figuras y los lugares son los siguientes, primero con nada se tomaron en cuenta figuras de Toy Biz, porque pues si no no podríamos hacer un top 10, obviamente las figuras de Hasbro y también las versiones live action y versión cómic, así como también la versión película. Y los lugares solo determinan cual me gusta más que otra, no es que el lugar 10 sea la peor figura o sea una mala figura y el lugar 1 sea muy superior al lugar 10, simplemente les repito, es un mero gusto. En el lugar número 10, la figura en versión live action de que conocimos a través de la serie que inició en Netflix, ok, y pertenece a la serie para armar la figura de Man-Thing lanzada por Hasbro en el año 2017. Es una excelente figura, no hay duda, pero bueno, las otras 9 que están delante de ellas me gustan un poco más que esta figura. En el lugar número 9, tenemos a la figura para armar la figura de Nemesis lanzada por Hasbro en el año 2009. Es una muy buena figura, de hecho es una figura que hasta la fecha no es muy fácil de conseguir, tiene un cuerpo poco corpulento, esa serie por lo general siempre es muy criticada, pero bueno, pues el hecho de tener la figura a mí se me hace bastante genial. En el lugar número 8, la figura del Duopack Face Off, este Duopack que, estos Duopacks más bien Face Off, que en el caso de Daredevil, pues traía una figura de Kimping y esa era pues la promesa de esos Duopacks, que nos iba a presentar a un personaje popular junto con el villano más popular que tuviera, o uno de los villanos más populares para que fueran una pareja, ¿no? Y en este caso, pues este Duopack fue lanzado por Toybees en el año 2006. En el lugar número 7, la figura contenida en el Multipack de Urban Legends, aquí tenemos esta otra figura por Toybees, que fue lanzada en el año 2003. Y ahí tenemos al personaje, existe otra figura de este personaje, igual a esta, pero el color rojo es más claro y pertenece a la serie, a una de las series Spider-Man Classics. La verdad es que esa figura no la tengo ni tampoco nunca me la he encontrado. En el lugar número 6, la figura en versión película, esta que ustedes ven aquí, fue lanzada por Toybees en la serie número 2 de su línea principal Marvel Legends, en el año 2003, y que recientemente, pues esta figura se ha como revaluado. La verdad es que esa película de Dark Devil, pues fue muy criticada por el público en general, no es muy gustada, pero, pues como siempre, cuando hay una película que no es muy buena, pues las figuras, este, pues son lo mejor que nos pudo dejar. En el lugar número 5, la figura en versión cómic, que pertenece a la serie para armar la figura de SPDR, y aquí tenemos a este Dark Devil con el traje oscuro, y una combinación de negro y rojo que, pues está muy genial. Y bueno, pues fue lanzada ya por Hasbro en el año 2018. En el lugar número 4, la figura que viene contenida en el multipack de los Defenders, en versión cómic, que fue lanzada por Hasbro en el año 2017, y aquí la pueden ver con estos colores, la verdad es que la figura está increíble. En el lugar número 3, la figura que pertenece a la serie retro de SPDR-MAN, que Hasbro lanzó en el año 2020, y aquí podemos ver a este Dark Devil con esta decisión de la editorial, donde le pone un traje, pues como más, como armadura, y véanlo, y la verdad es que es una grandiosa figura, está súper padre, y bueno, pues aunque no son los colores clásicos del personaje, sí es un traje que sucedió mucho en los años 90's en el cómic, y que bueno, pues aquí nos lo traen hecho una figura. En el lugar número 2, la figura exclusiva de la cadena de tiendas Walgreens, con este traje de primera aparición del personaje, y que fue lanzada por Hasbro en el año 2015, y vean, y la verdad es que es una figura que sin duda hace diferencia en una colección. Y en el lugar número 1, la figura que pertenece a la serie para armar la figura de New Hope Goblin, que fue lanzada por Hasbro en el año 2015, y aquí podemos verle a este Dark Devil, como fue este acaparado en los anaqueles de las tiendas, junto también con la figura de SPDR-MAN, y bueno, pues aquí está, la verdad es que esta figura, creo que la puse en el lugar, no, no creo más bien, la puse en el lugar número 1, porque me trae toda la nostalgia de esa época, en la que pues, eh, pues pasaron muchas cosas en mi vida que fueron muy buenas, y bueno, pues aquí tenemos esta maravillosa figura. Aquí están mis redes sociales, por si gustan seguirme, y también está ahí mi correo electrónico, por si quieren hacerme alguna consulta, o comentar algo, de manera más personal, y que no salga en los comentarios, que ya saben que son públicos, pues lo pueden hacer. Aquí están las 10 figuras, que forman parte de este Top 10, y bueno, pues quiero aprovechar para pedirles, que si les gustó el video, y les gusta el contenido del canal, se suscriban, le den like al video, y por supuesto le den click a la campanita, para que les lleguen las notificaciones, de todo lo que estamos haciendo en el canal. Y bueno, vamos a hacer un paneo, de las figuras, para despedirlo, y aquí podemos ver, la figura, eh, pues en versión live action, de la serie de Netflix, de la serie para armar a Man-Thing, aquí tenemos la face-off, de Toy Biz, aquí tenemos la versión película, de la serie 2 Marvel Legends, también de Toy Biz, aquí tenemos ya, la figura de Hasbro, del Multipack Defenders, aquí tenemos la figura de Hasbro, con el look de la primera aparición, exclusiva de Wild Greens, aquí vemos, a la ganadora de este Top 10, el lugar número 1, la figura para armar, al New Hope Goblin, de Hasbro, aquí tenemos también de Hasbro, la figura, eh, que forma parte, de la colección retro de Spider-Man, aquí tenemos, la figura, para armar, o que viene contenida, para armar, la figura de SPDR, aquí tenemos, eh, la figura de Toy Biz, del Multipack Urban Legends, y aquí tenemos, la figura de Hasbro, de la serie de Nemesis, pues bueno amigos, pues espero que el video, les haya gustado, los haya entretenido, y lo más importante, pues que nos ayude, a decidirse, si hacer, de su colección, estas figuras, si es que las llegan a ver, en algún grupo, de compra, venta, intercambio, o en algún tianguis, o en algún bazar, como siempre, les mando, la mejor de las vibras, y que tengan ustedes, muy felices colecciones, que las llamas, o en algún bazar,